Bienvenidos Carmaniacos, yo soy Luis de Mendieta, este es un juguetito innecesario digamos de alguna manera, pero a su vez muy deseado. Tenemos un 6.2 supercargado TRX o T-Rex como les dicen algunos, de RAM, un producto que nace en esta pelea por ver quién tiene el pick-up más poderoso y creo que alguien se lleva de calle este mérito. Vamos a conocerlo, vean esta imagen porque creo que este video a muchos de ustedes les va a encantar, vámonos. ¡Gracias! Bueno, una de esas joyas que pocas veces veremos en México, va a haber solo 50 unidades que seguramente para hoy ya están vendidas todas y si no, si queda alguna y ustedes quieren, pues vean esta belleza. Es la TRX de RAM, una versión mucho más ancha, más alta, muy deportiva y sobre todo muy capaz, hecha dentro de esta guerra de pick-ups en las marcas americanas para ver quién tiene algo mejor. Esta tal cual es la Comeraptors, porque por eso es el T-Rex, que sería el depredador más grande en el mundo de los dinosaurios y de alguna manera, pues esta connotación se lleva al tintero, se crea esta RAM TRX y la verdad es que déjenme decirles que se ve brutal. Es una cosa, no les puedo explicar cómo se maneja y cómo se siente 702 caballos con este 6.2 litros supercargado, pero la verdad es que la imagen y todo lo que tiene al exterior para demostrar que es una camioneta lista para llevarla a la baja y meterla a jugar en dunas y meterla al lodo y hacer lo que sea con ella es maravillosa. Me encanta que tenemos estos grandes rines, la altura del piso, la imagen deportiva, la imagen de pues sí, tal cual, un depredador dentro de los pick-ups y creo que además de todo esto, pues sabemos que RAM tiene Mopar para poder tunear aún más nuestra camioneta, entonces pues ese look es mucho más fácil lograrlo en este grupo de marcas. Entonces, bien, me encanta cómo se maneja. No soy un hombre de pick-ups, pero la verdad es que cuando toco una cosa como TRX y la verdad es que vibra la sangre al encenderla, el escuchar ese 6.2, el sonido, el cómo se escucha la banda del supercargador, ese sonido tan peculiar, hacen que definitivamente a todos los que nos encantan los coches se nos huele la tapa de los sesos. Entonces, ¿realmente qué me gusta? Bueno, pues que no tenemos ningún tipo de cromo, todo es en color negro, tenemos todos los detalles de esta manera que nos ayudan a realzar mucho la imagen deportiva, ruda y demás que necesitábamos en TRX y que pues le da, sobre todo en esta combinación con rojo, un muy buen match o hace mucho el contraste y entonces de esta manera pues vemos mucho más agresiva la camioneta. Rines negros, las partes de los faldones, los arcos de ruedas, las fascias, las letras, el mismo, este, pues la parrilla. Entonces esto, todo esto hace que realmente se vea perfecta. Como les decía, no soy alguien de pick-ups y digo que es perfecta porque créanme, entre acelerarla, la capacidad de carga, de arrastre y demás que vamos a ver más adelante, esta camioneta lo tiene absolutamente todo. Entonces, bueno, vamos a hablar del motor, les había adelantado, es un 6.2 litros V8 Gemi, por supuesto, sobrealimentado, súper cargado, 702 caballos, 650 libras-pie de torque, con una transmisión automática de 8 velocidades. Ciudad, por supuesto, es muy bajo, ni siquiera lo voy a mencionar, ustedes lo ven en pantalla, pero el 0 a 100 lo hace en 4.5 segundos. Entonces esto quiere decir que es un pick-up bastante bien logrado, 4.5 segundos, compite contra algunos deportivos, algunos hot hatches que andan por arriba de estos, se quedarían atrás. Entonces, con esto damos cuenta de la magnitud que tiene este motor, este acoplamiento, la tracción 4x4 que, por supuesto, tiene esta TRX. Entonces, bien, tenemos amortiguadores Bilstein, tenemos muchas cuestiones de suspensión para que se pueda agarrar al piso a altas velocidades, porque, por supuesto, con la altura generaría mucha turbulencia para levantarse. Entonces, créanme, todo está pensado para meterlo tal cual a un off-road durísimo y que la camioneta ni siquiera sufra nada. Tenemos 594 kilos de capacidad en cuanto a carga y 3674 kilogramos de arrastre. Entonces, media tonelada arriba y podemos jalar hasta 3.6 toneladas con esta camioneta. La verdad es que creo que es suficiente. Aquí tenemos la llanta de refacción montada como para que se vea mucho más como un coche de rally de Dakar. Ahora, el interior me gusta. También tenemos este juego entre negro y rojo. Tenemos absolutamente todo lo que podemos pedir de nuestra RAM tope que ya hemos tenido aquí en el canal. Conexiones USB en la parte trasera. Sonido Premium Harman Kardon. Tenemos incluso calefacción y ventilación en asientos traseros. Tenemos, por supuesto, piel. El techo o el cielo de la camioneta en color negro. Un gran techo panorámico, como también sabemos que RAM lo tiene. Entonces, no perdió ninguno de estas cuestiones, sino que le fueron agregando más. Vean los asientos delanteros con el logo, las costuras y demás. Tenemos también una placa al centro en el descansabrazos. Tenemos, por supuesto, modos de manejo, sistema Uconnect. Tenemos USB por todos lados, cargador inalámbrico, clúster digital. Tenemos incluso un Head-Up Display también enorme en la parte frontal. Entonces, creo que con esto se dice que RAM, hagan de cuenta que agarró su camioneta más lujosa y dijo vamos a meterle el mejor motor GEMI que podamos. Y vamos a hacer una locura. Y definitivamente le salió esta combinación. Creo que hoy por hoy es el pick-up que más me gusta. Y sí, definitivamente TRX va sobre Raptor. Lo hace muy bien. Y bueno, para los 50 afortunados en México que pudieron tenerla o que la van a tener y pueden pagar 2 millones 199 mil 900. Va a ser un juguetote que no se les va a acabar y al contrario les va a tener una sonrisa cada que enciendan su camioneta. Bueno, ya vieron en el video algunas imágenes de lo que es capaz este monstruo de RAM. TRX, T-Rex, como le quieran decir. Una belleza de la guerra entre marcas por tener el mejor pick-up. Y definitivamente una camioneta muy, muy capaz. Entonces, creo que después de todo podemos decir que estas viernes en el día nos entregan mejores cosas. Tenemos mejores productos. Y tenemos cosas con las que nos podemos divertir como fue el caso de esta TRX. La verdad, gracias Aarón. Porque nos volviste a poner un par de horas esta camioneta después de que se borró el contenido al caerse en la cámara. Y bueno, fue un tema. Muchas gracias. Y a todos ustedes, Carmaniacot, no me queda decirles más. Que tecnología, seguridad y todo lo que nos sirve de RAM en el mundo de esta camioneta. Además del motor GEMI supercargado que hace de esta una joya y una belleza de los últimos coches que quizás veamos con esta motorización. Porque hoy creo que hemos exprimido, o la marca, este Lantys FCA, como le quieran llamar. Hay hecho lo mayor que puede por tener en el mayor número de autos este tipo de motorizaciones GEMI. Súper cargadas con los Hellcats, con esta versión. Y creo que después de esto veremos una nueva era de motores híbridos. No menos potentes, quizás incluso mucho más potentes o con más torque. Pero lo que sí es que el sonido, la sensación, la vibración de este motor. El que te hierva la sangre cuando lo tienes, lo manejas, lo pruebas, lo conoces, lo ves, le estás dando la vuelta. Eso es quizás a lo que tendremos que estarle diciendo adiós próximamente. Esperemos que RAM tenga muchas más cosas bajo el tintero que todavía nos puedan convencer. Que al final del día generen este ruido que... Es hermoso. Yo soy Luis de Mendieta, esto es Carmanía. Si aún no se suscriben al canal, denle click. Suscríbanse. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y síganme en las demás redes, arroba carmaniamx en todos lados. Incluso TikTok, ya estamos ahí haciendo nuestros pininos. Y si quieren, seguidme a mí, arroba luisdemen. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme. Síganse cuidando. Bye. Y síganme. ¡Gracias! Gracias.